Se trata de más de una tonelada de marihuana, que es una incautación muy importante, la afectación en cuanto a las finanzas criminales al grupo es muy importante. Esta marihuana indiscutiblemente pertenece, está auspiciada, está ilícito por el Grupo Armado Organizado Residual de Agoberto Ramos. Sí, este es parte del gran trabajo que vienen haciendo nuestros funcionarios en coordinación con nuestras fuerzas militares, donde se logra la incautación de importantes cargamentos de marihuana en el norte del departamento, que como todos sabemos es el combustible que mantiene todas las actividades criminales de los grupos armados organizados, residuales particularmente en lo que tiene que ver en el nororiente del departamento. La modalidad es que ustedes saben que la parte alta de Corinto y se tienen los cultivos ilícitos de marihuana, la sacan en algunos vehículos que son adaptados o utilizados para este fin y posteriormente llevada a los mercados internacionales. Indiscutiblemente el apoyo de fuentes humanas que provienen de este mismo grupo delincuencial, nos lleva permanentemente a tener resultados con respecto a la incautación de estupefacientes. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.